Mami, a mí me gusta tu descendencia entera, porque ella me da la mamá de 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 la La mójute, la mójute, la mójute, la mójute. La mójute, la mójute. Mójute, la mójute, la mójute. Chigripine, chigri vain, chigri vain. Con la boca ya me lleva pa' tu vainvén. Cané al testeo y chúpame la tetera. Cuando ya lo mueve to' la vaina si me altera, la grasa, el piquete, pasado de lo que era. Tanto a potobrán me la llevo pa' donde quiera. Neti me gusta to' viviendo a la chafa. Mami de a tout el corito contigo a mí me a gutao. La mujer de mi vida, la que yo es mamá. Tú eres la mujer que mama más Nunca me has pegado los dientes En tu alma Mamá Juana 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 m